Monseñor Giovanni Pazmiño, obispo de la diócesis de Embato, está dando la apertura al evento organizado por la Vicaría de Educación, que tiene que ver con el tema de competencias para el sector educativo. Escuchemos. Esa vieja filosofía que todavía sigue sin actuar, que ante todo educamos para la vida. Y en estos domingos, pasados los que vamos a misa, habremos entendido que esa vida espiritual tiene sentido desde la Eucaristía. Por eso quiero agradecerles también a ustedes por su tarea en cada una de nuestras instituciones. Este será un espacio que contará con tres momentos, tres módulos que seguirán ellos capacitándose. Reporto para ustedes, Estela Guayasamín para Diario Leraldo. Vamos a tener una reunión sobre el tema de los sacramentos en las unidades educativas. Esa ya es una reunión anual que tenemos y nos juntaremos para que podamos orientar algunas directrices que ya ustedes las hemos encontrado. Gracias.